Música 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 Junior, está tranquilo el hijo Está tranquilo Junior Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por allá, por la forma que estaba con un perrito ahí, la gente, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Viva, Bolívar! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se te pare! ¡No se te pare! ¡No se te pare! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Sinco! ¡Vida sí, muerte no! ¡Vida sí, muerte no! ¡No tiramos al barrio! ¡Vin! 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 ¡Que vivan los derechos de los animales! ¡Vin! ¡Que vivan los derechos de los animales! ¡No al matroso! ¡No al matroso! Un poquito, véganse un poquito de la izquierda, no voy a pegar la cúpula. ¡No hay un prato! ¡No hay un prato! ¡No hay un prato! ¡Bravo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Hago un consejo! Traten de publicar por medio de su página, por Facebook, todo lo que está pasando acá para que llegue a todo el Perú, porque esta es una marcha nacional por derecho de los animales. Así que traten de compartir con Lázaro Apayí por medio de Facebook. ¿Ya? ¡Gracias! ¡No hay día! ¡No hay el próximo domingo! ¡No hay día! ¡No hay día! ¡No hay día! ¡No hay día! ¡Venga, comenta a nosotros este perrito! ¿Cómo se llama? Bueno, ella es África, esta es Samuel Terrier. Está apoyando acá la marcha por la derecha de los animales, ya que hay muchos animales que no solamente están en la calle y son abandonados. y bueno, este, a todos los animales, por ellos es que marchamos, ¿no? porque no tenemos ni palabra y esperamos que esto se haga multitudinario, ¿no? en las próximas reuniones que haya. y bueno, este, nosotros como tipo del Perú de Hilo Perú, que somos de los pevos, apoyamos todo este tipo de marchas que son el pro de la abierta de la crianza, ¿no? y también la responsabilidad social de los perestanes. ¿Cómo se llama? ¿Mis? 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 ¿Cuidado dice que son bravos, malos? No, son perros de exposición. No son de agresión. No son de agresión, nada. Así es. ¡Mis! ¿Cuánto tiempo la tienes? ¿Mis? ¿Mis? Acá es rica. Y apoyando acá la marcha por derechos de aquí. Sí, gracias. ¿Estos chicos no han estado en la marcha? No, voy a matar, eh. A ver, conversame de ellos. ¿Cómo se llaman? Atom y Luna. ¿Atom y Luna? Sí. ¿Qué tal? ¿La buena gente, amigables? ¿Cómo son los perritos estos? Son bien cariñosos. ¿Pastoro? ¿A qué llamas? Todos, sí, son bien protectores. Sí, para estar en inglés, ¿no? Sí, para estar en inglés. Uy, pero tengo un sumo cuidado porque son hermosos. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Vivo bastante afluencia de personas que han traído a sus mascotas para poder demostrarle el cariño que le tenemos a estos animales. ¿Y tu esposa o tu perrita? Chali. Chali. ¿Y el otro? ¿Qué delicoso? Ah... Piero. Piero. ¿Francés es? Es brasilero, es a Pincher. Es... Es... De la rosa de Doberman. Enano. Ah, caramba. Mira, qué bien, ¿eh? Formación es agresiva, ¿no? Mira, a ver. Venga, quiere, tenía siempre esta muchacha. Muy hermoso, bueno. ¿Te gustan mucho los carritos latinares, no? Sí, me encantan los andantes. ¿Un consejo para las personas? Bueno, a las personas que... Que querían poco que le den bastante cariño, ¿ya? Y los tratamientos como todo servir. Que adopten antes de comprar, ¿verdad? Claro. Y también, eh... De preferencia, eh... Dar un consejo. Que a las personas que no les gusta criar los perros, mantienen esa paciencia, por favor. Que no tomen perros, o que no los reciban. Pero a aquellos que sí les gusta, que puedan adoptar aquellos perros que están abandonados, o que no les dan una buena crianza, sus bienes, ¿eh? Para acá. Gracias, José. Gracias. Señor. ¿Cuántas lluvias era ahora? Púselo, pues. ¿Por qué? Detrás de todas las perras. Ay... Chao, chicas, dile. La chica está para darles un besito. ¿Te digo qué? ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Elena Cortés. ¿Usted pertenece a...? Pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales. A ver, ¿qué nos puede decir, por favor, de la marcha de hoy día? Esta marcha es a nivel nacional por los derechos de todos los animales. No solamente de los perritos, sino de todos los animalitos. En algunos lugares los han hecho en la mañana, otros en la tarde, pero es a nivel nacional. Y queremos que tengan conciencia los chileños en proteger a estos animalitos. No maltratarlos, no pegarles, no matarlos. Ellos entienden. El Señor también los ha traído, hay que proteger a los animales. ¿Qué nos aconseja? Que los vacune, los esterilicen. Este... A las hembritas se les está esterilizando y la Sociedad Protectora de Animales esteriliza con 25 soles a todas las perritas. 25 soles no hace daño a nadie. Así se protege al animalito para que ya no tenga más crías. Muchísimas gracias. Gracias.